¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voy a llamar ¿Por qué no me has llamado? O sea, no puedo creer que seas tan mala amiga Que no seas capaz de venir a visitarme Cuando estoy a punto de casarme Es que es más, me atrevo a decir Que ni siquiera te has medido el vestido Ya habíamos hablado de esto Estaba un poquito ocupada, la verdad ¿Ocupada? ¿Ocupada haciendo qué? ¿Qué puede ser tan importante Que tu mejor amiga pasa a un segundo plano? ¿Aló? ¿Aló? Esta boba me colgó Ay, qué raro Está aburrida No sé No, aquí te espero Bueno Eh, sí, dale Dale pues amiga, chau Hola, Sarín Sí, no, ven Vamos Cami, ¿qué hace esta acá? Qué mala idea Haber venido yo Mejor me voy a ir Saris, quédate Tenemos que solucionar esto a las tres No hay nada que solucionar Ya quedó muy claro Lo mala amiga que eres Y si así eres de mala amiga No me imagino lo mala novia Que debiste haber sido Con ese pobre hombre Es que ya todo tiene sentido Con razón Mateo se cansó de vos Susana ¿Sabes qué? No voy a ir a su matrimonio Es más, olvídese Que va a ser su mamá de honor Susi Sin perfecciones No marcarán quién soy